El 62º Festival de Arte del Mundo que este año se denomina Voz de Dios congregará a artistas plásticos de 70 países en Trujillo, Otusco y Lima. El objetivo de este evento internacional es fomentar la unión ciudadana, el amor al prójimo, el cuidado del medio ambiente y el conocimiento del arte como herramienta de crecimiento personal. El hecho de que los artistas vengan de diferentes puntos de la tierra hacer su obra en un punto, en un pueblito, eso ya es grandioso. El Festival de Arte del Mundo se realizará desde el 20 de septiembre hasta el 23 de este mes. En Trujillo se ha programado la exposición de obras. En Salpo habrá un cónclave de artistas, además de otras actividades. La organización del evento cuenta con el apoyo principal de la Fundación Margarita de Cirugía Plástica Segarra. Y nosotros no pensamos más y ahora estamos involucrados con la Fundación, apoyando a artistas emergentes. Porque hay una reciprocidad también. Ellos contribuyen con nosotros y lógicamente nosotros también con ellos. Eso es tan importante porque ¿qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos difusión, buscamos fondos, que la gente se culturice, que la gente entienda que nuestro objetivo no es nada de lucro personal. De querer prender esa esperanza de fraternidad de todos los pueblos. Y si no lo comprendemos ahora, van a comprender los hijos de nuestros hijos. El colectivo Simbiosis y el Centro Educativo Santa Rita de Casia del Distrito del Porvenir también apoyan la realización del cónclave artístico.